¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Yo soy Fernanda Blas. Espero que te suscribas y actives la campanita que está por ahí para que cada que suba un video te avise, corras, lo veas y de ahí te pongas a ver todos los demás. Porque yo sé que te van a encantar. Amigos, amigos, qué emoción. Estoy de vuelta, estoy de vuelta. Ya tengo mi canal de regreso y ya van a estar viendo videítos muy seguido. Así que estoy muy emocionada de estar aquí otra vez con ustedes, muy feliz. Y como ya vieron el título del video, hoy vamos a hacer un make-up, no make-up, o sea, un maquillaje, no maquillaje para ir a trabajar, ir a la escuela, salir con el novio, salir con tus amigas, que te quieras ver perra, guapa, divina, pero sin tanta producción. O sea, sí vas a tener maquillaje, pero va a parecer que es tu piel. Y pues nada, amigos, vamos a comenzar. Yo siempre empiezo con un primer. Amigos, o si tú apenas estás empezando a maquillarte, este video también es para ti. Este es mi favorito. Este te deja la piel blur, o sea, como filtro de Samsung, ya ven que hasta te borra la nariz, te borra todo. O sea, literal parece que eres inexistente. Este es el The Air Pore Fessional de Benefit. Tiene otras versiones, como este que es hidratante. Yo creo que hoy voy a usar el hidratante. Me encanta porque aparte tiene como un subtono color piel. Vean esto. Entonces, como esto ya tiene un color piel, como que te unifica la piel. Yo lo empiezo a calentar con mis deditos y lo aplico a toquecitos porque supuestamente así se aplicaba, pero ya saben, TikTok dice que también el circulito se debe de aplicar porque así penetran los poros. Y eso también ayuda a que la piel se vea más lisa. O sea, como que rellena. Como que estamos rezanando los poritos que tenemos en la piel. Voy a esperar a que me absorba bien y regreso. Y ahora sí, vamos con nuestro primer paso que aquí se puede quedar todo, que son los concealer. Yo voy a utilizar dos porque soy muy inventada. Me gusta tener un tonito un poco más oscuro para cubrir bien mi ojera y uno más abajo para iluminar. Entonces, vamos a utilizar estos dos. Estos son los de Maybelline, son los Fit Me y me encanta. Yo utilizo el Faire número 10 y el Ivory 01. El más oscurito yo lo voy a tomar para mi ojera y lo vamos a poner en esta parte. A mí me gusta ponerlo en toda mi ojera porque ahí lo dejo y se absorbe. Y si nada más pongo como en esta parte y acá siento que no es lo mismo, no me funciona a mí porque lo dejo igual un minuto o algo así reposar. Entonces, no. También no aplico tanto producto, pero sí. Y en esta partecita lo pongo porque la neta tengo bien morada esta parte. Y si se dan cuenta, este tiene como un subtono naranjita y eso también ayuda a que cubra más mi ojera. Entonces, ahorita estoy poniendo en mis partes rojitas. También voy a poner en mis granitos que me salieron. Y esto lo pueden hacer ustedes con su concealer. Yo la neta siempre les digo, lo que debemos hacer es tener un buen skin care. Eso va a ayudar a que la piel siempre se nos vea súper bonita, súper radiante, súper sana. Y no vamos a necesitar tanto maquillaje. Entonces, si ponemos concealer, esto lo podemos utilizar como base. Si tú neta no estás acostumbrada a maquillarte, puedes usar solo esto. Pero ahora vamos con el concealer que nos va a dar la iluminación. La gran iluminación en el rostro de muñezca coreana que tenemos. Hermosa, divina perra. Y eso lo voy a poner un poquito más abajo. Y esto me va a servir, les digo, como base. O sea, esto ya te sirve como si fuera tu basecita. Le voy a poner un poquito aquí para que como que se unifique y se vea como de el mismo color. Voy a dejar reposar un poquito esto y regreso. Amigos, ya que dejé reposar un poquito el concealer, un poquito porque luego no se nos vaya a quedar ahí pegado todo y no lo vayamos a poder mover. Voy a empezar a difuminar estas partes. Primero voy a empezar en donde puse las correccioncitas para mis granitos. Y ahora vamos con las ojeras. Y a mí me gusta dejarlo reposar porque siento que lo que lo dejo reposar, mi ojera agarra el producto que necesita. Y después a toquecitos sin arrastrar, voy a empezar a difuminar. Y siento que mi ojo o mi ojera se queda con lo que se debe de quedar. Y ya lo demás lo empiezo a distribuir por todo mi rostro. Y la neta ya se ve como una base y se ve súper unificada ya también por el primer que aplicamos. Y siempre me gusta subir el concealer a mi párpado para dejarlo súper bonito. Y vean la diferencia. Entre un lado y otro se ve súper unificado. Este lado se ve súper bonito y solo con el concealer. Vean, me encanta, hace súper padre. Y ahora voy con el otro lado, lo difumino. ¡Listo! Y este podría ser un maquillaje que yo ya lo podría dejar así. Este ya te puedes ir a la escuela, al trabajo. Ya te ves como con la piel toda unificada. Ya se ve como parejita. Se ve súper bonita. La verdad es que si se dan cuenta, aún se me beben las roqueces. Es porque estos concealers no es de alta cobertura y trato de difuminarlo mucho, mucho. Porque me gusta que la piel se me vea súper natural. Pero si tú no te quieres quedar aquí, te tengo unas soluciones que se ven muy perras y muy naturales. Tenemos la CC Cream. Que esto es una CC Cream. Esta es de It. Y esta es de Elf. Me encantan. Una CC Cream tiene color, pero también tiene como ingredientes que ayudan a tu piel. O sea, aquí también estamos viendo que tienen, no sé, ácido hialurónico, antiarrugas. Este creo que trae antiarrugas, hidratante, tiene un protector del 50. Entonces, la neta, estos tienen una súper, súper cobertura. Pero el chiste es verlos muy naturales. Pero con que uses unas gotitas, te lo distribuyes por toda la piel. Y ya la piel te queda unificada, pero se te ve ya como con poquito color. O también podemos utilizar una base súper, súper ligera. Porque, a ver, podemos utilizar la CC Cream. Les digo, tiene buena cobertura, pero también en ese momento están cuidando la piel. Aunque ya hayan aplicado bloqueador, estas traen un poquito de bloqueador solar. Y lo que hacemos es como reforzar. Pero podemos utilizar una base que yo utilizaría una de estas que es como de alta gama. Es la de Dior. La neta está súper ligerita. O podemos utilizar una de MAC o no sé, algo así que ustedes digan. Esta es ligerita y con unas gotitas. Me va a unificar la piel, se me va a ver radiante, se me va a ver bien. Y el que vamos a utilizar el día de hoy lo podemos encontrar en el súper. Y es uno que estoy amando con toda mi vida. Es esta de Too Much de L'Oreal. Es un serum de ácido hialurónico con color. Entonces, esto es lo que voy a utilizar el día de hoy. Esto hasta tiene como unos destellitos que no sé si se alcancen. No creo que se alcancen a ver ahí. Pero tiene como unos destellitos en la basecita o en el serum. Entonces, voy a colocar algunos puntitos. Amigos, si ven que veo para acá es porque tengo mi espejito. Y esto ya lo que va a hacer es ayudarme a agregarme más color solamente para unificar más mi piel. Igual y aquí a donde el concealer no agarró a poner color. Y como que siento que deja un glowcito, vean. En la piel se ve súper bonita. Y ahora voy a hacer mi contour. Yo siempre que quiero hacer un maquillaje que no se vea que es un maquillaje, utilizo productos en crema. Porque siento que es lo que mejor le va a mi piel. Hace que la piel se vea sana. Obviamente, si tú tienes que sellarte todo, sellatelo. Si tienes piel grasa, yo tengo piel seca. A veces un poquito mixta. Este es el tono 14 Almond de Bisú. Y me encantan. Se difuminan súper bonito. Parece una crema de mantequilla. Y solo vamos a aplicar muy poquito porque queremos que todo se vea muy natural. Y no voy a aplicar bastante. O sea, voy a poner como unos puntitos. Muy poquito, vean. O sea, estoy aplicando solo unos puntitos. Y lo voy a difuminar con mi dedito. O lo pueden difuminar con la esponjita. O con lo que ustedes quieran. Pero siento que el calor de las yemas de mis dedos hace que se difumine mejor. Y si se dan cuenta, ya tengo un poquito de contour ahí. Pero sin exagerar. Voy a tomar un poquito más con mi dedo. Porque siento que neta sí apliqué muy poquito. Amigos, ya se dieron cuenta cómo cambió un poquito el rostro en esta parte. Me encanta. Y ahora viene lo mero bueno que vamos a hacer que los ojos se nos vean un poquito más levantados. Voy a colocar un poquito aquí, un poquito aquí. Y el ojo, van a ver cómo va a cambiar ahorita que empiece a aplicar esta sombrita. Vean, ya se ve como más levantado el ojito. Ya se dieron cuenta y solo apliqué esta sombra en cremita. Y obviamente la puedo empezar a pasar a todo mi párpado móvil. ¡Me encanta! Y ya si les gusta más el contour, pueden aplicar un poquito en esta parte. Pero obvio, acuérdense de hacerlo muy, muy ligero. Porque pues no queremos. Yo solo voy a aplicar en esta parte. Porque no queremos. Nada más quiero marcarme un poquito más el mentón. Y lo que me sobre lo voy a poner aquí. Para que me oculte mi papadita, ¿vale? A mí me gusta hacer como esta parte de mi naricita. Ustedes se tienen que dar cuenta. Si ustedes necesitan en la frente, apliquen en la frente. Ustedes háganlo como tienen su carita. Yo aquí voy a aplicar lo que me está sobrando. Como en esta parte. Quiero marcar más mi naricita. Que se me vea súper bonita. Voy a poner un poquito de pina aquí. Y si se dan cuenta, yo ahorita ya no estoy aplicando más producto. Y ahora voy a tomar mi esponjita y lo vamos a difuminar súper bien. Porque solo queremos que se nos vea como la sombra. Y ahora viene lo mero bueno que a mí me encanta, me fascina, me mata. Y es el blush en crema. Amigos, yo estoy enamorada. O sea, si yo pudiera dejar a Gabriel por un blush en crema, lo dejo. Y tengo muchos que les pueden encantar. Tenemos el famosísimo de Rare Beauty de Selena Gomez. Que todo mundo lo ama. Que todo mundo lo idolatra. Porque es un blush en crema que con poquito tienes. Y se distribuye increíble. Y la neta sí está bien padre. Podemos utilizar una tinta. Que esta tinta la podremos utilizar en los labios. También la podemos utilizar en las mejillas. Porque quiero que tengan como más ideas. No quiero que nada más digan, ay, nada más me voy a poner en crema. No, o sea, este les puede funcionar súper bien también. Tenemos también estos en stickers súper padres. Este es de Oriflame. Y este es de Revlon. O sea, también vean, tenemos muchas opciones. Y tenemos este de Maybelline. Que también viene súper bonito. Al igual que los de Glossier. O sea, les quiero dar como muchas ideas para que no digan, ah, solo ese. No, no, no. Ah, también podemos usar cualquier labial que esté cremoso, que nos guste. Lo aplicamos, tin, tin, tin. Unas gotitas y listo. Y también ahora va el que les digo, que es mi novio secreto. Es el de Rare Beauty también de Selena Gomez. Pero en esta versión, siento que nadie habla de esta versión. Este es Nearly Rose. Y vean, o sea, vean esto. Estoy enamorada, obsesionada con estos. Porque están perrísimos, amigos. O sea, de verdad. Y lo que voy a hacer, va a ser tomar una brochita. Esta es de Real Techniques 402. Me encanta también. Y voy a aplicar. No me quedo en un solo lugar para que no quede mucho producto. Voy a empezar a aplicar así. Y vean esto, lo fácil que es aplicarlo. Lo bonito que se ve difuminado. Ay, no, me encanta. Se ve súper natural. También están los de Fenty Beauty. Lo utilizo muchísimo porque me encanta. O sea, la verdad es que están súper bonitos. Y ustedes ven hasta donde quieren. A mí, la neta, es que me gusta ir construyendo el blush. Porque sí me gusta usar, la neta. O sea, sí me gusta que me vea yo bien chapudita. A veces aplico en esta partecita de mi nariz. Como para que se me vea coloradita. Lo pongo aquí yo en la barbilla. Porque me gusta como armonizar todo el rostro. Y a veces tomo mi esponjita sin aplicar nada. Ya con lo que quedó de base, de concealer y todo. Y le paso aquí solo para unificar todo. Y ahora viene una parte que a mí me fascina. Que es el iluminador. También tenemos de Oriflame. Hay varias marcas que ustedes pueden conseguir. Y ya después podrían sellar todo esto con polvo traslúcido. Un poquito. Yo apliqué aquí el iluminador. Porque me gusta aplicarlo con los deditos. Y lo voy a colocar en esta partecita. Un poquito aquí. Voy a tomar la brochita. Y voy a poner nada. Nada. En el lagrimal. Quiten los crease que se hacen aquí de concealer. Ahora voy con las cejas. Y yo voy a utilizar este de Anastasia. Pueden utilizar el de prosa. Transparente. Cualquier rímel que ustedes utilicen para la ceja. Pueden utilizar alguno de color. Si tú no tienes tanta cejita. Pues sí te recomiendo que te hagas tu cejita como normalmente. Porque hay muchas que dicen. Es que yo no tengo ceja. Pues sí te haces tu cejita. Si sí te gusta. Yo solo la voy a peinar. Ya saben. Yo tengo el microblading. La voy a peinar. La voy a cepillar. Como yo quiero que se me quede. Amigos. Y ahora vamos con nuestros labiecitos hermosos. Yo voy a usar esta Benetín. Es mi favorita. Creo que esta sí es mi favorita de todas. Porque tengo muchas tintas. Pueden usar cualquier tinte que a ustedes les guste. O pueden utilizar ya el labial de su preferencia. Pero yo quiero seguir con el mood de Mega Natural. Porque una. Esto no es maquillaje. Así yo me despierto todos los días. Y ya me podría quedar así. Pero lo que voy a hacer. Para darle como más. Agarren cualquier bálsamo hidratante. Que tengan en su casa. En su bolsa. El que quieran. Y se lo ponen. Y con esto se nos van a ver bien glossy los labios. Ay, me encantó. Me amo. Y ahora vamos con lo último. Vamos a enchinar nuestras pestañitas. En perra. Y este es el Kevin Aquan. Ay, este enchinador es mi favorito. O sea, yo amaba chiseido. Pero este, amigos. Este cerró el trono de chiseido. O sea. Voy a usar mi rímel favorito de siempre. Ya saben. El de Miku. Lo amo. Me encanta. Ya lo tengo bien manchado. Ya lo tengo bien feo. Pero lo que importa es lo que viene adentro. No de afuera. Perfecta la fórmula. Me las deja súper bonitas. Y me las peina el cepillito. Algo tiene también el cepillito que las peina súper bonito. Y ahora solo voy a limpiar en mi párpado lo que me manché. Amigos, ahora viene lo mero bueno. Lo final que es sellar nuestro rostrito. Yo me voy a sellar muy, muy poquito porque tengo la piel súper seca. Voy a usar este de Revlon, el Candid. Solo quiero quitarme el brillo como en la frentecita. Voy a poner un poquito en esta partecita. Aquí voy a poner poquito para que no se me siga saliendo lo rojo de el granito. Y ya ustedes, si tienen la piel grasa, ya empiecen a sellar lo demás. Y ahora sí voy a utilizar mi spray fijador que es este. Ay, tiene aloe y vitamina E. ¡Qué perra! Es el de Revolution. Solo quiero que el glow traerlo en las mejillitas y en los labios. Con esto hemos terminado. Y ustedes van a llegar bien perras, bien divas, bien potras, caballotas a su trabajo, a su escuela. O a donde quieran ir. Y se van a ver hermosos, se van a ver radiantes. La gente va a decir, ¿está maquillada o no está maquillada? ¡Qué bonita se le ve la piel! Y pues nada amigos, ahora sí vamos con nuestras poses sensuales de Instagram. Y bueno amigos, espero que les haya encantado este video. Si les gustó, no olviden suscribirse y activar la campanita para que cada vez suba un video les avise. También dejen en los comentarios qué videítos les gustaría ver aquí en el canal. Muchas gracias por verme, muchas gracias por estar aquí, por seguirme. Les dejo todas mis redes sociales para que vayan a seguirme. Y les mando mil besos, mil frutitas para endulzar su alma, su día y su corazón. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!